Viste el bondeado ¿A cuánto no le gusta lo prohibido? Que, que Baby, yo sé Que tú no eres cualquiera Que te respetas, baby, yo sé Que no estás en mi cama Porque estás con él Yo seré tu amante, tu amor bandido Baby, si te gusto, quédate conmigo Ya no te quiero ver escondido Y sabes que no puedo ser tu amigo Así que no sé No sé ¿Por qué no estás aquí conmigo? Amor, amor, amor prohibido Prohibido Cuando tú quieras, cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que yo te traigo loca, loquita Baby, no entiendo ¿Por qué no estás aquí conmigo? La última vez que yo te vi Te di consejo y te di consejo y no eran de amigo Prohibido Yo solo quiero que olvide su nombre Que recuerde la panilla en el triondre Yo no sé tú Pero yo sigo puesto pa' que lo sigas conmigo No sé por qué no estás aquí conmigo No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Que huele el secreto no es el secreto aquel de donde te hago, mujer Y el dolor y el placer juego en el mismo equipo Y ya montando la hora que tú vuelvas a ser mía Yo sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Mujer, Andriven De Andriven Tú sabes bien que soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido 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 Que, que Esto es Fuera de Villán de Álbum Una pieza clásica Junto a Lenita Paris Baby Yo amo Tremor D.A. Joe y Tremor Club Y he visto que la normal es music Duraco Fantasy Records, baby No sé por qué no estás 2021 Med shape Yo quiero Hero Tremor Tremor Gracias por ver el video.